Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo voy a mostrarte la segunda propuesta de tu proyecto en Río Tamazula mi estimado Ricardo, te doy la más cordial bienvenida para que hagamos la segunda revisión de tu diseño a nivel de distribución primeramente para que una vez autorizado y acordado pasemos a la segunda etapa que es la terminación de los planos arquitectónicos de instalaciones así como tu modelo tridimensional y bueno de acuerdo a la primera revisión que tuvimos realicé las primeras modificaciones que acordamos ya en esa ocasión primero que nada te voy a exponer la nueva distribución de estas plantas arquitectónicas como puedes ver aquí, esta es la planta arquitectónica, la voy a acercar un poco más aquí tenemos lo que es el acceso peatonal hacia el vestíbulo principal aquí tenemos el acceso peatonal hacia el vestíbulo de distribución principal tenemos el acceso vehicular donde llegamos al estacionamiento para cuatro autos podemos accesar también por aquí al distribuidor principal como lo estamos viendo aquí al vestíbulo para podernos dirigir hacia las siguientes áreas que es el área de estar, el área privada entonces vamos a hacer el recorrido paso a paso de aquí de este distribuidor pasamos aquí a lo que es el área de estar, el área de convivencia, el área pública llegamos a lo que es la sala, el comedor y a un desayunador, una barra desayunador donde tenemos también lo que es la cocina esta parte pudiéramos llamarle la parte, el área pública donde se reúne también la cocina se vincula por medio de esta barra aquí le vamos a poner un cancel, vamos a cerrar para que controles el clima con los mini split que vas a colocar entonces a partir de aquí ya tenemos esta área que también tiene contacto casi directo con esta área semi abierta la vamos a tener a cubierta con un pergolado de madera y va a ser una, es una terraza a la vez que también nos va a funcionar como asador para que en tus reuniones puedas utilizarlo tenga contacto directo esta área de estancia con esta área semi semi descubierta y aquí tenemos el elemento agua vamos a tener una gárgola aquí filtrando el agua escurriendo este espejito de agua nos va a dar la sensación de que escurre a todo lo largo abajo de este podemos decirlo así da la sensación de un puentecito es una salida hacia lo que es el patio interior aquí también está otra salida y esto es lo que respecta a el área de convivencia de este mismo punto podemos partir hacia lo que es la sala de TV como puedes ver aquí quedó tal y como la habíamos planeado al principio también tenemos una salida a lo que es el área de servicio como es la cocina y a su vez hacia el área de lavandería de la lavandería pasas a lo que es un patio un patio abierto totalmente entonces aquí bueno se formó lo que al principio nos tenía preocupados se abrió este espacio para que quedara el pasillo donde bueno tenemos tenemos un área para lo de las instalaciones de gas y esto también es para resguardo de los cachorros de los perritos aquí pueden resguardarse en determinado caso que necesites tenerlos controlados hasta esta parte pudiera ser bueno vamos a ver eso más adelante y siguiendo con este recorrido de los espacios bueno aquí tienes tu baño que iba a ser medio baño ya te di algunos datos por los cuales lo dejé completo porque en la primera etapa esta sala de TV va a ser una recámara aquí vas a abrir y te queda muy bien aquí tu baño completo eso ya lo habíamos visto vamos a seguir con el recorrido a partir de aquí bueno tú al llegar ves un muro este es un muro alto es un remate visual le vamos a dar algún tratamiento desde esta línea que tú puedes ver aquí empieza un muretito bajo de una altura a nivel del respaldo de la sala entonces tú vas a caminar aquí y vas a poder tener una vista hacia lo que es esta esta área para que no sea meramente un callejón sino que es un tránsito hacia lo que es el área privada llegando aquí tienes lo que es la primer recámara tienes aquí un vestíbulo que donde vas a entrar a la segunda recámara que tiene interacción digamos es mediana interacción con lo que es el área de la terraza y tiene una vista muy padre hacia lo que es el patio el patio central el patio trasero digamos entonces de este de este vestíbulo también tenemos el baño que van a compartir esta recámara y esta otra recámara van a compartir este baño entramos aquí a lo que es la segunda planta la segunda planta perdón la recámara principal esta recámara principal tiene aquí lo que es su vestidor su vestidor y su baño completo aquí en este vestíbulo bueno tenemos aquí vamos a hacer un remate visual muy muy estético y un poco vamos a poner algún elemento iluminado para que nos dé la sensación nos dé una buena sensación este este espacio aquí es un mueble para poner elementos ornamentales y vamos a ver lo del recorrido nuevamente llegamos bueno aquí te decía está tu terraza con el asador como puedes ver puedes interactuar hay contacto del interior contra el con el exterior este es el espejo de agua estoy proponiendo aquí un elemento natural si el elemento natural este que es el árbol vamos a ver como te decía pudiera ser algún elemento que impacte yo estoy proponiendo proponiendo el árbol y pudiera ser un cactus por la zona en donde estás como me decías y el patio abierto no es muy grande por lo tanto bueno queda austero queda limpio pero con una sensación muy muy bonita muy muy sensitivo entonces aquí tenemos también lo que es el pasillo igualmente para separación de la construcción y para que los perritos también puedan aquí hacer su recorrido además de que bueno es un callejón de servicio es un pasillo de servicio que más podemos ver mi estimado Ricardo te voy a enviar estos planos también con medidas para que lo analices más puntualmente y me des me dejes tus comentarios me envíes tus comentarios vamos a tener esta reunión acuérdate que la tenemos en vivo uno a uno pero quise adelantarme ahorita que ya terminé esta segunda propuesta para que la vayas analizando y me vayas mandando tus comentarios también te quería comentar aquí aquí el asunto de las instalaciones hidrosanitarias las tenemos también resueltas las tenemos previstas como puedes ver en este primer baño vamos a sacar las instalaciones hacia lo que es el área de pasillos no entra en el área de la cimentación este baño primeramente luego lo que es la lavandería toda la instalación va hacia el pasillo lo que es la instalación de la cocina igual va al pasillo la estufa bueno aquí me comentabas de los cilindros de gas aquí los vas a poder poner y vas a poder hacer la instalación el resguardo para los perritos también tenemos aquí los otros baños mira como puedes ver los dos baños los pudimos los pudimos pudimos hacer el núcleo para que las instalaciones las aventemos hacia este pasillo sin que intervengan en ningún momento en el área de cimentación ahora la primera etapa como ya la habíamos visto al principio te la vuelvo a reiterar la primera etapa de construcción va a ser esta mira el acceso va a ser el acceso va a ser el va a ser este baño que se va a convertir un baño privado para esta recámara este cuarto de TV va a ser recámara vas a poder construir también este pasillo y esta área de convivencia la área pública la sala comedor la cocina también la vas a poder construir esa va a ser la primera etapa para que tú en tu recámara tengas tu recámara y tengas todos los elementos que necesitas de servicio y de socialización y bueno esta terraza puede quedar en una segunda etapa va a ser parte del bloque de la segunda etapa junto con todo el área privativa si el área este si el área privada el área íntima igualmente bueno esto ya después lo puedes techar puedes techar lo que son el área de estacionamiento vamos a ver ahora aquí los volúmenes como puedes ver esta área es la que yo la que yo te estoy marcando para que sea en una primera etapa es este volumen es el jerárquico es donde está la estancia y el comedor este volumen que está más abajo es el área del acceso y esta otra área es el área de servicio y la recámara y como te decía esta va a ser en segunda etapa en una segunda etapa volumétricamente también tiene otro tratamiento este es el área de estacionamiento y aquí está el pergolado que te decía arriba del del asador y de la terraza a cubierta por así decirlo aquí se alcanza a ver el espejo de agua que atraviesa hasta este muro vamos a dar la impresión de que choca en el muro y el elemento aquí natural también si y la fachada bueno la fachada principal queda de esta forma el elemento de la sala y el comedor lo único que creció un poquito hacia hacia esta parte lo demás bueno el acceso jerarquizado el acceso principal peatonal y el acceso para los cuatro autos entonces aquí este volumen esta es la fachada principal la fachada orientada hacia el norte ahora vamos a ver aquí si tú estás en tu patio interior digamos que estás aquí donde están las letras tú vas a ver esta parte este volumen vas a ver el pergol vas a ver el frente del pergolado una parte de lo que es el la gárgola que está donde está escurriendo el agua el espejo de agua y este elemento es un murete nada más para cubrir el área de resguardo de instalaciones y cachorros entonces aquí como puedes ver esta esta fachada bueno a ver la sensación que va a provocar esto te la puedes imaginar aquí estamos a cubiertos estás conviviendo en esta parte puedes bajar un escalón hacia lo que es el patio el patio interior aquí está escurriendo el agua vas a escuchar el sonido del agua continuamente por medio de bombeo se va a tener que controlar aquí tenemos los canceles de hasta atrás de lo que es el comedor y estos canceles de la sala aquí el elemento de fachada es un muro ciego bueno del área de las recámaras como lo habíamos visto la puerta hasta el fondo del estacionamiento se ve y aquí te digo el murete de lo que es el área de los tanques de gas y del resguardo de los perros entonces esta es la fachada sur como puedes ver en general esas son las modificaciones que acordamos revísalo envíame tus comentarios para que las modificaciones que se sigan haciendo las llevemos a cabo y lo más pronto posible hagamos ya los planos de los planos acabe ya ya los planos de instalaciones también el plano arquitectónico con sus ejes medidas y cotas y también los planos de instalaciones y también voy a empezar a hacer ya el volumen el modelo tridimensional para que también le vamos a dar una revisadita pero ya en base a este proyecto que ya tenemos ya muy avanzado este 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 plano te lo voy a enviar así mira en archivo te lo voy a enviar también con sus respectivas medidas cada uno lo vas revisando si notas por ahí algo que no cuadra me lo hace saber muéstraselo a tus familiares para que lo analicen lo más a fondo que puedan y me indiques si 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 cumple con las expectativas que tenemos para tu proyecto y darle seguimiento y ya terminarlos te mando un fuerte abrazo mi estimado ricardo y que sigas teniendo felices fiestas no que te mando si te mando que Gracias.